Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. La venezolana de seguros y vida. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes en estos temas. Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Vamos a conversar hoy sobre la calidad. Los clientes solicitan calidad. Las necesidades, los deseos y lo que quieren es lo primero durante el desarrollo de los procesos para un modelo de negocio centrado en ellos. Esto significa escucharlos. ¿Qué les gusta de su empresa? De su emprendimiento. ¿Qué les gusta de sus productos? Y lo más importante, ¿qué es lo que no les gusta? Algunas empresas tienen coincidencia en este aspecto y persiguen la calidad para sus clientes. Otras simplemente atienden quejas y reclamos sin preguntarse, ¿las personas que trabajan en las empresas desarrollan una mentalidad de calidad? ¿Los procesos son inadecuados? Además, cargados de burocracia, dificultades y demoras. Estas preguntas son muy importantes para cualquier emprendedor, para cualquier persona que quiera iniciar su máquina financiera, porque constituyen el punto de diferencia competitiva y de ventaja para alcanzar las metas de nuestros emprendimientos. Esto es Gerencia para Todos. Esto fue Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Una nueva visión del mundo de los negocios. En una presentación publicitaria de La Venezolana de Seguros y Vida. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.